muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mr jonathan y vamos a jugar a pokemon esmeralda y en el anterior capítulo ya descubrimos la identidad de esas cosas invisibles que nos bloquean el paso resulta que son que tienes no como el camino hacia el gimnasio de ciudad arborada está bloqueado nos fuimos a la ruta 120 quizás a entrenar oa o algo a ver y nos topamos con máximo quien nos nos dio el detector de bond y que gracias a él pudimos identificar quién estaba bloqueando el camino y resulta que son los keklions que por qué más podrían ser sino keklions porque ellos de por sí tienen la capacidad de camuflarse con el entorno y eso los puede hacer invisibles a la vista de uno salvo una parte de zig zag que hay en su vientre y ahora sí vamos a ir al gimnasio ya tenemos el detector ahora sí ahora entiendo muy bien porque el por qué se llama ciudad arborada porque hay un montón de árboles y hay casas en que hay casas de árboles el gimnasio es el único edificio que no está sujeto a un árbol no está por encima de un árbol gimnasio pokemon de ciudad arborada líder alana la amante de los porque un pájaros que planean en las alturas eso lo dice todo pero antes de hacer un pequeño cambio en el equipo ya verán por qué me he dado cuenta que mis pokemon están a pues casi al mismo nivel que el pokemon más fuertes de alana me imagino que casas por me imagino imagino que casas por no está apto para si aunque tenga nieve polvo no es apto para la para el gimnasio y bulloso está casi al nivel para la batalla contra la líder para la batalla contra el gimnasio y ahora sí darú tomará un descanso decidí que alguno de mis pokemon serán con refuerzos vamos a cambiar aquí house que vamos a ver qué objetos tiene vestidura y listo allá vamos vamos al gimnasio ciudad árbora aunque pensé he cambiado marco por lo menos tiene tumba rojas que eso le podría servir en sí además de la corpulencia que le puede aumentar la defensa disminuyendo el daño de los ataques tipo volador pero eso no significa que no sea muy eficaz no significa que no sea muy eficaz sigue siendo eficaz por la ventaja de la ventaja de tipos ya reconocer rayo yo si no no cambio porque no cambio de iniciales de ninguna manera más que tiene tumba rocas valiente está como para puede con estos porque mande tipo de valor que no tenga la ventaja ni la desventaja y está tendría la ventaja si tuviera un movimiento de tipo roca pero no pero aún así puede bulloso también si hacía tiempo que no veían a bulloso verdad y ahora sí sin más que decir vamos a entrar al gimnasio como los llevas jonathan camino del campeonato galana la líder del gimnasio de alborada es una maestra de los pokemon de tipo volador ella está al fondo del gimnasio tras las puertas giratorias están esperando a los entrenadores que quieren volar a lo más alto muy bien adelante vaya jerga de tipo volador no se podría esperar menos de un gimnasio tipo volador cuando alana entra en combate su rostro brilla con determinación pero no dejaré que lo veas con tus propios ojos apuesto que es un ornitólogo si gimnasio tipo volador como no va a haber ornitólogos ahí aunque ya a partir de la quinta generación ya no hay pilotos vamos al sofoco vamos a estrenarlo bueno ya lo hemos entrenado antes pero vamos a usarlo sofoco no podía haber un mejor momento para usar sofoco que contra Skarmory vamos a usar golpe roca para darle fin ups bueno me tocará que usarla oh oh acabo con Love Dread voy a colocar a Geek House vaya y pensar que Bulloso después de mucho tiempo podría hacerles frente pero bueno es mi culpa también por descuidar por descuidarme al menos no tiene ala cero lo cual me puede perjudicar bastante considerando que Geek House es tipo roca más bien podría tanquear los ataques de tipo normal sin problemas aunque este pokemon no tenga pinta de tanque pero de ahí es nada está claro que Skarmory tiene una buena defensa física aunque no podría decir lo mismo que la defensa especial pero aún así eso da pie para que lo ataque con ataques especiales Ark no he logrado detenerte creo que hasta la cuarta generación hay ornitólogos hay entrenadores ornitólogos en los juegos de pokemon y se viene una batalla doble aunque si va a tocar que alguna de mis pokemon se luzca aunque tendrá que sobrellebrearse bueno voy a colocar a Josie para que a menos ese se sobrellebre listo que no allá vamos observa con que elegancia lucha mi pokemon pájaro palana me enseñó todo lo que se no te pienses que será tan fácil que comience la batalla o sea no sé si es una ah si es una dominguera quien sabe si es una dominguera o una pokeguarta he notado un dato curioso sobre los Swablu que son que esos Swablu pueden hacerse pasar por sombreros sombreros de lana sombreros bien bueno vamos a usar pisotón y ataque y corte vamos a hacerle focus a uno bueno por lo menos no atacó con ataques de tipo volador aunque posible así fuera el único movimiento que realmente podría hacer mucho daño bueno si Swablu vamos a hacer el pisotón y vamos a hacer el focus a dos obviamente bueno hay algunos que son tan más rápidos que otros de los siglos Swablu no se destaca por su velocidad exactamente hora de un sofoco no se vamos a hacer corte a este Swablu va aumentando su velocidad lo que significa que va a ser que podría ser más rápido que es Yoshi Yoshi o sea hasta la tengo entendido Yoshi evoluciona al nivel 36 a Sceptile y Biosop evoluciona al nivel 40 wow nunca pensé que este que con sofoco podría acabar con Skarmory el anterior lo aguanto muy bien vamos a seguir usando corte contra Swablu sofoco ya se que va a aguantar más porque se bajó su ataque especial al usar sofoco sofoco es de los movimientos que no se pueden usar mucho en un solo combate no es para combates largos vamos a usar corte vamos a ver si acabamos con Swablu casi le queda poco y acabamos con Swablu y otro Swablu se nota que tienes puro Swablu durante las evoluciones Swablu es el que más sufre cambios en su evolución vamos a hacerle focus al bananero Tropius y acabamos con él antes de que empiece a atacar como que algunos Pokémon de tipo de labor sí que tienen un ataque de furia me imagino el porqué sus picos corte y pisotón casi acabo con él pero con un ataque rápido podríamos darle fin ataque rápido aunque de por si Yoshi es rápido pero bueno por seguridad y Yoshi al nivel 34 el 34 estás por encima del resto tú tú eres fuerte me han derrotado y ganamos mucho dinero vamos a colocar a Yoshi y vamos a cambiar la posición a Yoshi para que Geekhauss también reciba su parte ah sí como que no no sé no es para pensarlo mucho pero bueno Alana nuestra alias de gimnasio no tiene que porque perder tiempo contigo yo me sombro para vencerte y los amantes de los Pokémon pájaros desean ser miembros de este gimnasio y los que somos miembros ya no podemos permitirnos perder apuesto que es un campista si lo suponía si hay una dominguera porque no va a haber un campista ahí viene no me va a tocar que usar sofoco porque da igual vamos a usar arañazo o garra metal falló ya de por si hemos recibido mucho daño no vamos a hacerle focus tranquilo que no vamos a hacerle focus a ti si no a suelo wow golpe crítico genial Geekhauss está en sus mejores momentos y voy a aumentar nivel y voy a aumentar nivel un saturo que es tipo psíquico y se comería un otro tipo bicho si lo si lo tuviera vamos a hacerle focus a Satu y listo ah verdad que Satu es uno de los rápidos de por si tanto los psíquicos como los tipo laor algunos son rápidos pero no todos al usar malicioso me va bajando la defensa vamos a usar el pisotón y que Geekhauss cure a Darukon y que usemos y usemos el turno de Geekhauss para curar a Bulloso a ese paso no podremos enfrentarnos en este capítulo a la alias de gimnasio el triataque tiene diversos efectos vaya Bulloso no pudo aguantar esa batalla pero bueno valiente está para quien lo necesite y por supuesto vamos a curar a revir a Bulloso vaya no salió del pc y ya está siendo derrotado muchas veces y ya se fue por los suelos va a atacar a 2 voz mientras voy a usar voy a curar a Bulloso aunque podría también curar a Yoshi pero bueno no lo voy a usar no lo voy a usar de todos modos para la batalla de gimnasio por cada vez que lo golpea ya aumenta su furia ups vamos a atacar ahora si ya estamos listos y con esto acabamos con 2 voz 2 voz se fue por los suelos y tenemos a Pelipper parece que a Geekhouse no le conviene una batalla contra Pelipper aunque haberlo sabido que sacaría Pelipper hubiera usado ataque a la digo garra metal en lugar de en lugar de en lugar de arañas en lugar de garra metal vamos a ver Pelipper obviamente va a aguantar por su defensa como vas a confundir a los oponentes fue ah debería colocar a Garre más bien no vamos a seguir ¿quien dijo miedo? si eso evitará que el con barrucas le baje la velocidad corpulencia corpulencia y piso tom aunque pude haber usado bullido pero bueno corpulencia para aumentar la defensa más que nada a este paso como que me va a tener que dejar la batalla para el siguiente capitulo marco es más rápido que bulloso me imagino que por nivel si hice muy bien en usar corpulencia por lo menos ninguno ha aumentado el nivel que era lana he perdido era una carga demasiado pesada para mi vaya vaya en ese gimnasio si que hay fuerzas giratorias un momento primero vamos a enfrentarnos a este entrenador sabrían que hay muchísimas clases de Pokémon de tipo hablador o no tenían ni idea si los que son pájaros y los que no son y los que tienen otros tipos ahí tenemos el que no es pájaro pero a pesar de eso es tipo hablador vamos a usar sofoco voy a acelerar un poquito para que no se haga tan larga la batalla uy si que le pasa de todo al pobre valiente digo al pobre bulloso vamos a hacerle ataque rápido para darle un golpe de gracia y ganamos al ornitólogo darero ya veo que ya veo que te sabes la lección no hay duda que has vencido pero ve con los pies de plomo los Pokémon de nuestro líder son cosa seria eso es llegó el momento de acomodar las puertas giratorias si me imagino que las puertas giratorias es como un hélice si estamos frente a la líder pero no temo que tendré que dejarlo para el próximo capítulo si les gustó no deben darle un poke like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego la próxima